La juventud Nos gusta la responsabilidad Desafiamos lo desconocido y aprendemos de los demás Somos ciudadanos del mundo Nos encantan los retos y buscamos la forma de superarnos Escribimos nuestra propia historia Nos mueve la ansia de ser mejores Nos llena ver que juntos podemos conseguir más Nos aferramos a lo justo Soñamos despiertas para no perdernos nada Sabemos que la mejor herramienta es la empatía Y que el futuro está en nuestras manos Podemos parecer unos locos por creer en utopías Por divertirnos de forma distinta Por alcanzar metas invisibles Por emocionarnos con la vitalidad de los más pequeños Por intentar cambiar el mundo con nuestras manos Seamos más tú y más yo que nunca Sigamos superando expectativas Yo creo en la juventud Y yo 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 también Y tú Y yo Y yo Y yo